Muy buenas niños Poyer y bienvenidos de vuelta a mi canal de Youtube. Antes de que veáis a la próxima aspirante a su casting oficial, vídeo que os recomiendo ver hasta el final, con Sabrina Spice, una nueva chica de Benidorm que nunca ha hecho su primera escena, os tengo que anunciar una noticia muy importante para cualquier soldado del ejército Poyer. Y es que como caudillo vuestro que soy, no podía dejar pasar la oportunidad de escribir un libro para todos vosotros de mi puño y letra. Pero no es un libro cualquiera, amiguitos amantes de los chiquitos. Es una fuente de sabiduría que cualquier fucker del universo debe tener en su bolsillo. Damos todos paso con un fuerte aplauso a... ¡Sabiduría Poyer! Ya sé que muchos de vosotros habéis oído hablar de mi historia, de cómo empecé y de mis gloriosos orígenes desde la España profunda, pero en este libro, en este santo grial del amor, hablo de otras muchas cosas que no conocéis sobre mí. Además de un completo manual para introducirse en mi trabajo o en YouTube, tops, trucos, aspectos interesantes de mi vida personal y muchas cosas más que nunca he dicho antes en mi canal. Podréis encontrarlo en el enlace que dejaré aquí abajo, pero también en el corte inglés, FNAC, Carrefour y librerías de toda España, al módico precio de 13,90. Pero la verdadera pregunta de todo esto es... ¿Cuántos peniques vale vuestra felicidad? También, como no, quería agradecer al Grupo Planeta por la oportunidad y la confianza depositada en este humilde caballero y terminar diciendo que el día 6 de febrero estaré en Madrid firmando ejemplares de este magnífico libro. Así que estáos atentos a mi Twitter, arroba Jordi Porn, porque pronto anunciaré el lugar y la hora. Y ahora sí, amigos míos, demos comienzo al casting oficial de Sabrina Spice. ¡Muy buenas, niños polles! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Sabrina Spice y tengo 19 años. ¿De dónde vienes, Sabrina? Soy rumana, pero vivo toda mi vida en España, aquí en Benidora, así que... Desde los 6 años. Y tengo 19 años. También has vivido cerca de Ciudad Real, ¿no? Sí, en Malagón. Así paisana mía. Buen sitio. Viene a hacer su primera escena profesional, porque para lo que no lo sepáis, ella ya ha hecho muchos vídeos. Así que nada, vamos a grabar el primer día de ella en el trabajo, oficialmente con productores y eso. Como nos pilla Ciudad Real a Barcelona, pasamos por Valencia, pues nos hemos acercado para abajo a Benidora, la hemos recogido. Un pequeño desvío solo. Vamos ahora a hacernos el test. El resultado no va a estar hoy en el mismo día, así que mañana será su primera escena. Y como el test llega sobre las 5 de la tarde o así, pues aprovecharemos la mañana para grabarla un solo, para tenerlo en nuestros archivos, ya sabéis. Cuando llegue el test, pues grabaremos su final feliz, a ver su casting oficial. ¿Estás preparada para este día? Sí, más que preparada. Así que nada, que dé comienzo el día. ¿Cómo decidiste, pues eso, empezar a hacer vídeos y luego ya más tarde cómo decidiste contactarnos? Para mí, el sexo es lo mejor que le puede pasar a uno, o sea, miraba muchos vídeos, también tú y yo, por cierto. Y cuando cumplí los 18 dije, ¿por qué no? Ahí está tu canal y ha crecido mucho. Y como mi vida ha ponido un cambio radical, he decidido contactar contigo porque me apetece. Quiero conocer más gente y entregar más, tener muchísimas experiencias nuevas. ¿Lo sabes ya tu entorno? ¿Qué te dijeron? Sobre todo mis fans, son los que más me están apoyando, son los que más me están haciendo decidir que siga por este camino. Tengo muchísimos sueños y sobre todo es acabar en el ***, pero bien alto. ¿Tienes alguna fantasía? Tengo varias. Una de mis fantasías que me gustaría cumplir es hacerlo con un negro, mientras a la misma vez me está viendo una persona que la tiene chiquita. O sea, te gustaría hacerlo con Dembélé y Messi mirando, ¿no? ¿Crees que te va a molar cuando tus amigos y amigas vean los vídeos que vas a hacer estos días? Yo creo que se van a quedar un poco sorprendidos. ¿Te dará morbo que te vean o...? Sí, tuve la oportunidad de bloquear mi país, España, en Porja, pero decidí que no porque me daba más morbo y más... Pues que lo viese todo el mundo. Cuanta más gente lo vea, mejor, ¿no? Bueno, ¿qué te parece mi look con barbita hoy? Nunca me ha dejado tan larga. Lo que pasa es que estas navidades, pues... Como a ella, a Velo le gusta un poco de barba, pues... La he ido dejando y digo, venga, pues ya que no voy a trabajar en 20 días o así, me la iba a afectar hoy, antes de este vídeo, pero digo, venga. Voy a ver si aguanto más todavía. Bueno, pues nada, ya nos queda poquito para llegar a... Teletest. No estás nerviosa, ¿eh? El primero de muchos. El primero de los pruebas... Ya, mi mamá es... Esa es maldita. Esa es que no beben mucha agua, Jordi. Muy buena, ¿qué tal? Bien, perfecto. Aquí estamos, en un nuevo día. Ya está, que ven, en la habitación de la chica, maquillándola. Vamos a... A por este magnífico y duro día. Mi primer día. Está contenta, ¿eh? Sí. Y me está súper nerviosa. Hola, servicio a domicilio. Hola, hola. Muy bien. Y ahora elegir la ropa, ¿no? Esto es casual también para nosotros. ¿Eso es casual? Sí. La Virgen María. ¿Qué bien te gusta? Eh... El maquillaje, decía. Ah, vale. Sí, je, 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 je. Quería grabar dos demofos y una para el canal de Ponhub. Como los test no lo tendremos hasta que sea de noche, pues al final hemos decidido grabar hoy la de Ponhub. Cuando llegue el test lo haremos, mientras te haremos lo de una m***a que nos hemos sacado ahí de la manga. ¡Qué guau! Te haremos lo de los contratos, entonces ya nos vamos quitando esas cosas. Te haremos unas fotos, te haremos lo de la Model Bio. Unas preguntas para que luego Moffos te pueda hacer el perfil. Y cuando ellos te hacen el perfil en Moffos, con tu foto, pues ellos pueden poner una descripción de ti a raíz de lo que has dicho. ¿Te gusta? ¿Se va a quedar tan locos conmigo? ¡Muy bien! Dios, Dios, eso nos pone ahí nostálgico. ¿Qué mire? Estoy fichando sitios para grabar para un futuro. ¿Te lo has pasado bien? ¡Sí! Lo que más me gusta es cuando pitan los coches y me gustaría llamar la vida. Me gusta hacerle el centro de la atención. ¡Mosa! ¡Mosa! ¡Mos vamos a ir a la playa! Me gusta grabarte solo, como si estuvieras haciendo un show para alguien, o como si fuera un vídeo para tu novio, entonces los dos primeros minutos, pues ahí quitándote ropa despacito, haciendo así, de dos al seis, primera postura, a cuatro patas. De seis al diez, segunda postura. Pues si quieres tú desde que hagas de cuatro patas, ya te pones así abierta, como si te quieres tirar todo el rato así, haciendo así, ¿cuántas haces? ¿Podrías haber varios? Claro. Es ok, creo que sí. Sí, este viene ahí atrás, sí. Tenías tú unos pantaloncitos cortos, altos, no has dicho, ¿no? Sí. Esto es más amateur, ¿verdad? ¿Qué te parece? Esto, esta camiseta sin sujetador y esto. Esto es muy bueno para maipos. También tengo este, está en plan, o sea, venga, pues para la playa este. Y de repente, mirad, en plan... Ah, porque se abre el martelio, no sale la p***. Mira, si este tanguita marinera encima va a ser en la playa, pues, Ana. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a la zona de combate. Mira a Vero por dónde va. Yo estaba pensando incluso en aquí mismo. Pues mira, lo malo son los cerros. Le decimos que se vayan para atrás. Lo grabamos un poquillo más para allá. Si lo de los perros ya no sabemos a mil veces. Si sale algún perro, se corta. Pues yo creo que podemos ir ya por las cámaras directamente. Vamos. Y lo grabamos ahí mismo. Este plano es perfecto. Hay mar, hay ciudad, hay rocas, y la luz se veía de p*** madre cuando te estaba sacando a ti. Venga, pues ándele, ándele. Este es un huevo de viento. Ponte de dónde la toalla, Vero. Habla, cómo que giras. Ay, mamá. Ay, madre. Ay, señor. Habla un poco fuerte. Ay, madre mía. Ay, Dios mío, qué pena. A lo mejor ahí entre las rocas está más recuadado. Tengo una más así sombra o como antes al sol. Sombra. No le va a cambiar la luz y por mucho que el sol se le vaya yendo, se le va a ir atrás. Vale, vamos a empezar el vídeo. Vale. Vamos. 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 Ya hemos visto también el suyo, todo negativo. Vale. Pon tu email. Vale, aquí está. Mi email profesional, ¿no? Sí. Sí. El cuestionario para tu descripción. Tengo que creer que era de... Stage 9 es tu nombre de... Yo sabré ya, Sabrina Spice. El primer día que empezaste es el año suyo. El día, sí. O vos podés poner una ficha aproximada, ¿sabes? Hoy. Podés poner si quieres. Salud. Salud. Uy, yo, yo, yo. Lo vamos a dejar aquí porque ahora tiene que ir al final. Sí. Set lista. Cámara. Lista. Chica lista. Un contrato. Lista para firmar. Pues vamos a empezar. Estas nervias? Ahora sí. Estaré dos minutos de preguntas. Más subiditas de tono que en YouTube. Nada, respondemos. Entonces eso será dos, tres minutos. La primera postura... Normalmente la que primero suelen hacer es así. La misionera. Abierta. Para que se te vea el cuerpo entero. Y ya una vez eso es... Cago en las espaldas. Luego ya hago dos patas. Vas corriendo. Cinco minutos. Te aviso, cuidado con el ojo, ¿eh? Eso es lo que hacemos normalmente. Si ves que te hago así es para cambiar de postura. Vale. O sea, los misioneros serán... Cinco minutos. Entonces te tumbas. Las segundas serán cuatro patas. Y luego supongo que colocaré... La... Cámara otra vez aquí. La última pues ya sabes. Esta de así. Y con la cabeza así. Y ya se formando. Y ya cogeré otra vez la cámara. Si me la veré con una mierda sin la mierda. Y ya está. Y te diré que... Que muy guay. Todo eso. Que qué tal. Y ya está. Bueno niños, foyer. Vamos a darnos... Un poco de amor. Y ya después os contamos que tal ha ido la cosa. Hola Sabrina. Encantadas niñas pollo. Soy Sabrina Spice. Quería empezar más profesionalmente y... ¿Con quién mejor que con Jordi el niño pollo? Es de las chicas, de las modelos amateurs más populares. Y nada, ahora la tenemos aquí haciendo su primera escena. Tengo 19 años. En 4 meses a repente. Pero todavía de 19 así que... Muéstranos un poco a ver. Bueno pues ya hemos terminado. ¿Qué tal te has sentido? Fantástico. Era como te lo esperabas. Mejor aún. Y nada. Ya has pasado los nervios, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Qué es lo que has dicho antes en el otro vídeo? Que si dan like... ¿Qué? Si dan like... Probamos por el... No. Ni os foyer. Ya sabéis. Ya sabéis. A esto sí. Fijaos que siempre os digo, dad like. Pero bueno, lo digo ya por la frasecilla. Pero nunca os lo pido de verdad como esta vez. Si queréis por el... Ya sabéis. Dadle muchos likes. Y... A lo mejor la tenemos. Pues nada. Me alegro de que todo haya estado bien. Y... Nos vemos con más escenas. Ya sabéis. Ni un pollo. Si os ha gustado... Dadle like. Suscribíos. Activad la campanita para que os siguen bien las notificaciones. Y todas esas mierdas. Y recordad. Vi niño poyer. No pichacorte. No. ¿A que es mejor niño poyer que pichacorte? Si. Claro. ¡Adiós amigos! Ya sabéis. Like.